La compañía Danza Concierto presenta el estreno mundial de su obra Espacios, una obra contemporánea que habla de los sentimientos, las relaciones y las pasiones humanas. Es una obra experimental entre la música clásica y la música contemporánea. Espacios es una creación coreográfica a la manera de la danza contemporánea, con sus directrices escénicas enfocadas al movimiento, la música y la imagen. La obra que presentaremos en el Teatro Metropolitano 23, 24 y 25 de abril a las 8 de la noche es Espacios para Bach, Brahms, Chopin y Cangelosi. Y en Medio Dinosaurios terminamos este postre el día de hoy, invitándolos a que disfruten de todas las actividades culturales y artísticas que ofrece nuestro departamento. Recuerden, este es el postre, el momento más dulce de las noticias. Chao.